Vamos a ser más rápidos. Esto es para cámaras, para que la cámara sepa dónde tiene. Sí. Silvia me llamo y yo lo que tengo en este momento es mucha tristeza. Una tristeza profunda que no sabes de dónde viene. ¿Hace cuánto que venís sintiendo esa tristeza? Mucho tiempo. ¿Cuánto? Un año y medio. ¿Un año y medio? Ah, un año y medio. ¿Y antes? Más o menos. ¿Y antes? No, no. Un año y medio, dos. ¿Y por qué razón crees vos que tenés esa tristeza? Empezando por ahí. Por algo que no se termina de concretar. ¿Qué sería? ¿Por qué? Mirá, tenemos que ir a lo concreto, porque una tristeza profunda puede ser la resultante de algo que está acallado. Es un problema sentimental. ¿Y qué deseas que se concrete sentimentalmente? El estar juntos con alguien. El estar juntos con alguien. ¿Y no podés estar juntos? No. ¿No podés estar juntos con esa persona? En este momento no. ¿Y para qué crees que sirve la tristeza entonces? No sé. ¿Estás operativa? ¿Cómo? ¿Estás operativa con la tristeza? ¿Cómo operativa? ¿Podés hacer cosas aún teniendo tristeza? ¿Trabajar? No. ¿No? No. No estoy trabajando. ¿No estás trabajando? No. ¿Por esa tristeza no estás trabajando? Y por otras cosas. Bien. ¿Y cuál sería la pregunta entonces? ¿Qué sería entonces la pregunta? ¿Ya sabemos dónde viene la tristeza? Sí. Viene de ahí. Ahora, ¿qué te hace recordar esto en tu vida? ¿Esto que estás viviendo hoy? ¿Y tiene que ver con algo que ya te pasó anteriormente? No. ¿Nunca te había pasado esto? No. ¿Es la primera vez? Sí. Bueno, ¿es la primera vez que sentís una tristeza profunda entonces? Profunda, sí. ¿Eh? Sí. ¿Nunca jamás habías sentido una tristeza profunda? ¿Nunca jamás te había sentido así? Así de esta forma, no. ¿No? Creo que has tenido otras tristezas, obviamente, en todo el transcurso de la vida siempre tenés altos y bajos, pero como ahora no. Bueno. ¿Estás como en una competencia? Puede ser. Bien. ¿En tu familia hay alguien que pueda representar esa competencia? Puede ser que aparezca en la vida de esta persona que vos querés y amás. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Esta persona también? Sí. Bien. Pero no pueden estar juntos. No. Me imagino porque él debe tener su estructura. Exacto. Bien. Nunca te preguntaste qué situación inconsciente te pudo haber llevado a elegir una situación como esta, que vos decís que es la primera vez, porque antes no habías pasado por esto. que no habían tosido hasta ahora. Entonces, te hago una pregunta. ¿Esta persona que vos conoces, tiene algún parecido en cuanto a lo que te hace vivir emocionalmente algún integrante de tu familia? ¿Pensá lo que te digo? ¿Qué pasa con tu hermana? No, no. Ella se separó y rehizo su vida nuevamente. Estoy feliz, gracias a Dios. Bien. Puede ser que a lo mejor esa tristeza que vos sientas tenga que ver con la comparación que vos estás haciendo con algún integrante de la familia. Cuando uno se compara con alguien de la familia o del clan familiar, que puede ser un hermano o una hermana, uno no puede dejar de compararse. Y en esa comparación hay una desvalorización. Si no fuera por esa comparación, vos hoy no estarías triste, porque lo que hace esa tristeza, que es enmascarada, es develar o poner de manifiesto o poner de relieve una situación que vos has vivido en tu vida en relación con tu hermana y que en algún momento te has quedado callada, no has dicho nada, y eso es lo que te has guardado. Y siempre, de alguna manera, has observado a tu hermana, pero nunca jamás pudiste expresar lo que sentiste en relación con tu hermana. Porque puedes amarla, puedes quererla, pero puede haber entre ustedes dos, en esos puntos suspensivos, cada vez que ustedes se ven, algo y que por alguna razón hoy inconscientemente estás buscando rememorar o reproducir inconscientemente esa situación. ¿Puede ser que la persona que esté en esa estructura, que no es tuya, sino que es la estructura de, no sé cómo llamarle, si tu amigo, tu amante, no lo sé, puede ser que esta mujer que esté al lado de él represente inconscientemente a tu hermana? ¿Pensá lo que te digo? ¿Sí? Bien. Ahí está el arquetipo. Uno no sabe por qué uno está triste. Es que esa tristeza dice algo, nos retira del combate también. O nos hace creer que hay que retirarse del combate y eso nos hace sentir desvalorizados. Entonces, fíjate que esa tristeza puede responder a lo siguiente, si yo formo un hogar o si yo llevo a cabo, o si yo realmente voy a realizarme como, si yo realmente quiero realizar mis deseos y satisfacer mis necesidades, puede ser que esté perjudicando a mi hermana inconscientemente. ¿Me entendés lo que te digo? Es como si esta mujer fuera tu hermana, una cosa así. Es lo que arma nuestro inconsciente. Entonces, como que esa tristeza es porque no te podés realizar, porque hay una parte tuya que es el deseo, que sí lo quiere, y hay otra parte que te dice, no, 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 porque siento que es como si fuera mi hermana, como si estuviera engañando a mi hermana. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de relación inconsciente puede enmascarar una emoción oculta. Y esa emoción oculta produce tristeza. Entonces, si uno comienza a relacionar estas cosas, puede aliviarse de esa tristeza y vivir la vida sin culpa. Y esto significa que las cosas estén claras, que vos puedas vivir una situación en la que no tengas que demandar una estructura, sino que en la que vos seas una mujer, en la que puedas aceptar las condiciones estructurales del momento y puedas fluir y no demandar y no sentirte que tenés que estar ahí exigiéndote a vos misma para querer ser alguien que no sos. O sea, en definitiva, podría ser que lo hables, que lo charles, que hables con tu hermana fundamentalmente. Eso puede ser un puntapié inicial para que comiences a dejar de sentir tristeza. Porque todas las tristezas siempre nos quieren decir algo inconscientemente. No se produce la tristeza así porque sí. Aparece una tristeza profunda que puede venir exactamente por esa situación. ¿Eh? Sí. ¿Bueno? Sí, sí. Listo. Gracias. 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 Gracias.